...y bueno, he venido hoy, he hablado con David, ayer estuve también hablando con David de escudería Cerro Negro y la verdad es que nos ha dicho que están encantados, que ha venido muchísima gente al circuito y de eso es lo que se trata, que al final pues que Talavera tenga esa repercusión que es lo que se merece, que un campeonato de este tipo pues que venga mucha gente a verlo. Es lo que queremos para la ciudad, eventos deportivos que traen esta cantidad de público, bueno pues como decimos con este tiempo que es un auténtico regalo para la celebración de cualquier tipo de deporte, no nos podemos quejar, ojalá muchos fines de semana como estos en la ciudad que traigan tantísimo público de fuera, que conozcan Talavera y que gasten aquí dinerito. La verdad es que sí, a ver, a todos nos encanta que haga buen tiempo, pues cuando hay un evento deportivo, también es cierto que necesitamos mucha lluvia, pero bueno, como decimos, que llueva en tres semanas y que el fin de semana, sobre todo que haya unos eventos de este tipo, pues que tengamos este tiempo, pero la verdad es que encantado, lo de Talajar esta mañana también nos decían igual, que iban a tener un tiempo maravilloso, que incluso pensaban que un poquito menos de calor les hubiera venido bien, pero la verdad es que bueno, estaban encantados, estamos viendo ya llegar a los primeros participantes y bueno, dicen que ha sido una pasada y ahora por lo que veo aquí en la Autocross un ambiente maravilloso. Pues tenemos eso, Talajara, tenemos este campeonato, muchas actividades deportivas aquí en nuestra ciudad y bueno, objetivo también del ayuntamiento que destaque Talavera, ¿no?, por el deporte y por los grandes deportistas que está dando. Por supuesto, la verdad es que lo primero que hay que mirar es por el deporte de base, ¿vale?, los niños, hay que formarlos, hay que trabajar bien con ellos, pero luego estamos encantados, ¿no?, que haya deportistas de élite y competiciones de este tipo, que al final es la imagen de la ciudad respecto al resto del país. Hemos estado hablando con Sergio de la Llave y también con Gerardo de Vox, que hablábamos de esa moción que se había aprobado en el Pleno para que Talavera pudiera celebrar ese mes del motor con ese campeonato del mundo de Autocross, que sería fabuloso, ¿no?, en realidad. Sí, la verdad es que sí, si nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de evento y más si es un evento internacional en nuestra ciudad, lo que pasa es que, bueno, cuando en su día, ya lo expliqué en el Pleno, lo he explicado en varios medios de comunicación, cuando en su día nos ofrecieron la posibilidad de traer el campeonato del mundo y nos hablaron de ese canon famoso, de los 300.000 más otros 100.000 de habilitar el circuito, nos dieron un margen de 48 horas. Nosotros no teníamos... Claro, es mucho dinero para 48 horas. Lo primero en nuestro ayuntamiento, pero luego ya ni diputación estaba constituido, la Junta de Comunidad estaba recién constituida, tampoco podías hablar con ellos directamente y decir, oye, que tenéis que ayudarnos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a hablar con el que sea, todos los campeonatos, todos los eventos que vengan a nuestra ciudad, pues la verdad es que nos encantaría. ¿Es esa una de las condiciones para que se pueda celebrar el campeonato? Reunir, que son casi 500.000 euros, entre unas cosas así. Bueno, sí, unos 400.000 aproximadamente para poder realizar ese campeonato. Y sí que es cierto que, claro, en ese momento todo el dinero tenía que venir a las costillas del ayuntamiento y teniendo las instalaciones como las tenemos en este estado, pues muchos deportistas y muchos usuarios de las instalaciones deportivas de Talavera no entenderían que no gastáramos esa cantidad de dinero en un evento cuando se necesita otro tipo de cosas. Pero lo que pasa es que, bueno, es verdad que vamos a trabajar para que el resto de administraciones nos ayuden a poder traer ese evento lo antes posible, si no puede ser ya en 2020, porque nadie nos ha transmitido si tenemos esa posibilidad o no de traerlo todavía en 2020, porque cuando nos hablaron era el 9 de julio y nos daban 48 horas nada más, pues ya nadie nos ha dicho oye, que sí que podéis todavía optar a traer ese evento en 2020, nosotros encantados, si podemos y optamos a ellos, perfecto. Pero bueno, sí que es cierto, como comentaba a los compañeros de Vox, que en todos los eventos internacionales a nivel nacional siempre hay una parte que aportan las administraciones públicas, pero hay otra parte que aportan los patrocinadores privados. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Yo le decía a ellos, pues ayudarnos también a buscar esos patrocinadores privados que nos ayuden a traer este evento, porque no puede traer todo a las costillas de la administración pública. Pues aprovechamos este programa para desde aquí hacer una llamada a todos los empresarios, sobre todo a los empresarios de Talavera. A todos los aficionados al mundo del motor que quieran tener el Campeonato del Mundo de Motocross aquí en Talavera de la Reina, retomarlo. Que busquen patrocinadores, que se ofrezcan patrocinios y que cualquier aportación es buena. Desde luego, estaríamos encantados. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. A disfrutar. Un placer. De la final. Un saludo. ¿Cómo está la federación? ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Qué objetivos se marca el presidente y su junta directiva para próximas semanas? Bueno, pues la federación, como es natural, es una federación pequeña, porque el automovilismo no es una cosa que tenga muchísima publicidad positiva y se mantiene como puede, pero gracias a Dios bien. ¿Qué queda de temporada para la federación en general y para Talavera en particular? Pues nos queda lo más próximo de la subida al Pielago y luego ya tenemos Autocross y estamos haciendo un campeonato de circuito en colaboración con el RACE que tampoco está terminado todavía. Pues don Luis Mula, presidente de la Federación de Castilla y Almancha, ¿algo más que apuntar? Bueno, pues sobre todo y que cueste que no es peloteo, agradecer a Oír Radio que es para nosotros una posibilidad enorme la que nos da de transmitirnos y que nos escuche la gente, que sin vosotros no nos escucharía nadie, por supuesto. Entonces volveros a agradecer vuestra colaboración con la federación y con el automovilismo en particular. Pues a vuestra entera disposición. Luis, gracias y que sigas disfrutando de la mañana soleada y de este maravilloso Autocross. Bien, gracias a vosotros.